Ay, conociendo a mi mamá, en este momento me debe estar esperando con mi plato favorito. ¿Se puede? ¡Pasa, Nona! Cuida, cuida, cuida. Grace, ¿estás aquí? ¿Te vas a quedar? Sí, señora. Por un momento pensé que tu familia... No, aquí me siento cómoda. Nonita, hay algo que queremos decirte. Nicolás. Grace y yo nos vamos a casar. ¿Me están hablando en serio? Sí, sí, en serio, Nona. Las campanas sonarán en las lomas. Ay, auguri, Nicolás. Gracias, nonita. Auguri, Grace. Gracias. Me parece mentira. Es que ese niño que no podía dormir, si su nona no le daba el beso de las buenas noches, esté tomando la decisión más importante de su vida. Bueno, ¿qué te puedo decir, Nona, Grace? Me ha hecho madurar muchísimo. Y después de lo de las escaleras, yo sentía muchísimo miedo de que no vuelva a abrir sus ojos. ¡Ay, no digas eso! Sí, perdón. Yo no quiero que ninguna pelea tonta más nos vuelva a separar, ¿sí? Te amo, Nico. Yo te amo a ti. Por lo que veo, el amor flota en el aire. Y cuéntame, Grace, ¿qué piensa tu mamá de todo esto? Justamente por ella debo casarme. Me imagino. Bueno, y en realidad nosotros queremos una boda sencilla, ¿no? No, de ninguna manera. Esta boda tiene que ser como Dios manda. La iglesia tiene que estar preciosa, con un coro maravilloso. La recepción tiene que ser en una finca, con un show de caballos de paso para la hora de la cena. La fiesta debe ser inolvidable. Y no se preocupen por nada, yo me encargo de todo. Gracias, nonita. No sé qué decir. Bueno, yo sí sé. Señora Francesca, yo le agradezco muchísimo lo que está haciendo por nosotros, por nuestra boda. Pero nos parece muy irresponsable gastar tanto dinero en una fiesta con caballos y todo lo que dice cuando sabemos que tenemos que ahorrar porque la llegada de Nelly Francesca va a necesitar de muchos gastos. Sí, sí, nonita, Grace tiene razón. Creo que tenemos que empezar a preocuparnos por el futuro de Nelly Francesca. Sí. Francesca, Nelly tiene el futuro asegurado, Nicolás. Sí, ya sé y te lo agradezco, nonita, pero en verdad quisiera ser yo quien se encargue de mi familia. Bueno, me parece muy bien. Gracias. Veo que los dos han madurado como personas y... Me da mucho gusto oírlos hablar así, pero no pueden impedir que celebre su boda. Grace, ¿has soñado alguna vez con el día de tu matrimonio? Muchas veces. ¿Y cómo era ese día? Hermoso. Bueno, yo quiero regalarte esa boda de ensueño. Ay, está bien, acepto. Gracias. Gracias, señora. Piensa en tu mamá, en lo emocionada que va a estar cuando te va entrando a la iglesia con tu vestido de novia radiante. Ay, mi mamá sería la mujer más feliz del mundo, después de mí, claro. Entonces permítanme darles esa alegría a todos. Está bien, Nuna, gracias. Está bien. Y eso no es todo. Bueno, quiero regalarles la luna de miel. En cualquier parte del mundo, escojan el destino. ¿Escuchaste? Gracias, no necesito tomo la palabra. Y ahora cuéntenme, ¿ya tienen la fecha? Supongo que será después de que nazca mi bisnieta. En realidad nosotros pensábamos casarnos este fin de semana. ¿Quién casarse este fin de semana? Bueno, sí, primero tenemos que hablar con el padre Emanuel para ver si tiene reservada la fecha o no. Ah, pero yo no puedo organizar una boda de ensueño para este fin de semana. No, no, hay que confeccionar el vestido después de diseñarlo, por supuesto. Elegir la casa donde va a ser la recepción. Contratar proveedores, floristas. No, no puedo preparar todo para este fin de semana, chicos. Nonita, tranquila, pero lo siento. Nosotros tenemos que casarnos este fin de semana. ¿Y no pueden posponer la boda, por favor? No, nosotros solo queremos casarnos, señora Francesca. Sí, no tiene que ser algo tan de ensueño como estás pensando, ¿no? Bueno, será para ese fin de semana, si ustedes lo quieren así. Tendré que planear todo desde este mismo instante. Y ustedes tienen que colaborar, ¿de acuerdo? Bien. Ay, Dios. Bueno, parece que ya no tenemos que preocuparnos de nada. Yo no diría eso. ¿A qué te refieres? Ya escuchaste a mi nona y ya se va a encargar de todo. También se va a encargar de hablar con mi papá y mi mamá. Pero, ¿preparar una boda para el fin de semana? Ay, sí, Peter. Y tiene que salir espectacular. Pero, ¿no le parece un poco apresurado? Una boda no es un lonche. Ya lo sé, Peter. Y créeme que he tratado de convencer a la parejita para que posponga la fecha. Pero quieren casarse lo antes posible. ¿Pero por qué no esperará que nazca la niña? Grace necesita darle tranquilidad a Charo. Sobre todo después de lo ocurrido con la arquitecta y Nicolás. Ah, entiendo. Yo les he prometido regalarles una boda de ensueño. Así que tenemos trabajo por hacer, Peter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!